Buen día, hola, ¿cómo le va? Muy contentos porque vemos cómo los productores se preparan y van mejorando paulatinamente día tras día para ofrecer un mejor producto con las capacitaciones diferentes del municipio. La verdad que tiene una variedad de productos muy interesantes, articulando con los municipios, con cada intendente, logramos acercar a los productores a los consumidores y de esa manera que los consumidores tengan un muy buen precio de los productos que quieren comprar. Una hermosa jornada fue el día de ayer. ¿Se metió bien? Sí, 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 trabajó bien. Es importante esto, la visita del ministro y la visita del intendente. Es un orgullo que el intendente se detenga en un lugar y pueda estar conversando con nosotros. Muy bueno, nos pareció bien. Tenemos descuentos, así que estamos satisfechos con esto. Ayudar un poco también al pueblo. Nuestra gente se va recuperando de momentos malos que han pasado. Mercado Activo fue una herramienta fundamental y siguen generando beneficios para los vecinos que concurren aquí a comprar mercadería y productos de primera línea y a muy bajo costo. De eso se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!